hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en art survival acompañado de mi sobrino calbuten muy buenas noches sobrino qué tal las noches bueno chicos pues hemos ido a buscar un giganoto en la isla de los giganotos y no hemos encontrado ninguna sin que no hemos venido a la isla de los carnívoros y vamos a soltar a los monos aquí para que nos sigan a la isla del amor vamos a ver lo poderoso que son nosotros no tenemos ningún tipo de armas en el inventario como veis solamente tenemos temas de comida vale lo malo dime el problema como nos ataque los agentes avis los monos llegan en cuanto bajen te tiras al suelo o sea te agachas tú o sea nos agachamos así y cuando lleguen dándole al estilo para adentro cuando te agaches entonces se supone que tiene que bajar la altura y si no pues moriremos en el intento vámonos chicos vamos a ver que quede fuerte son nuestros monitos a medio si corremos un poco más que teníamos el puesto de mí que corrieran a medio es porque para mí que el mono a medio corre poco a nota aquí espérate un momentito coño yo me lo llevo encima ahora coño vente para acá monito espérate espérate que me estoy quedando atrás el mío es demasiado rápido si no así que vamos a ver bueno lo que tienes que proteger a ti por qué a ti por qué oye jhon te meto a vale aquí está ya estoy viendo un rex alfa hostia lo malo que es donde donde aquí a la derecha a la derecha un rex alfa tenemos que habernos traído tenemos que habernos traído joder tenemos que habernos traído pero espérate y cómo le atacamos ahora ya que ese de un boca nos puede matar es que los prismáticos tenemos que habernos traído un momentito un momentito esto es muy fácil espérate no no espérate 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 aquí un carno vamos a probar vamos a probar primero vamos a probar aquí un caso no vamos a por el carno ya viene ya viene venga ataca mientras que no lo ataquemos no me tiene que dar toma vale bueno venga a medio ataca ataca hostia vale bien el primero bien lo malo es que nosotros hasta que el águila el águila el águila ataca 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 mono al suelo al suelo no atacan no atacan vete vete aléjate porque a los arentavis no le atacan tenemos que habernos hecho nosotros un arma por lo menos para los arentavis porque eso va a ser complicado que espérate nos podremos hacer un tirachina para traer al a este al alfa porque yo no yo no me acerco yo no me acerco ni de coña espérate que viene que viene que viene que viene avísame prácticamente estoy mirando esto las armas donde estas armas aquí el primitivo a distancia si ya me puedo hacer un tirachina uy uno nada más me cago leche necesitas fibra madera y piel tienes toma 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 no no yo tengo yo tengo yo tengo estudio y lo que me refiero si tú tienes no sé no creo que no toma 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 y tienes piel y se la tiro toma y tienes piel ya ya si yo tengo de todo ya está venga pues yo voy a hacer una cosa yo le tiro el tirachina y salgo corriendo no estás pero desperté no está que ha desaparecido la mejor de que ha desaparecido la encarga o ella o un pedrazo vale vale me atuve el puto águila a la guila lo voy a dormir yo verá eh cuidado bueno coño que susto me ha dado vale vale eh eh un diente de sable un diente de sable hostia madre mía se lo han cargado pero hostia pero donde está tío donde está el reed tío alfa creo que se lo han cargado eh no bueno es imposible vamos como se lo van a cargar coño allí está allí está allí está se ha quedado atascado le tiro la piedra llega no llega hostia no llega hostia espérate no no parate 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 que están aquí que están aquí nuestros monos que mono pero vente para acá donde está es que los monos están con la aguilita vente para acá vente para acá vente para acá que se ha quedado atascado que se ha quedado atascado la alfa corre corre diser tío venga mono al ataque toma le he dado ataca mono pero es que hasta que no nos ataque no nos podemos hacer nada si pues como un ataque de un bocado vamos apañado eh mira espérate espérate no espérate no no como era para atacar como era para atacarle para que atacaran al objetivo guay yo se que había una forma de atacarle de mandarlo atacar joder como era tío no 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 si al final vamos a tamear y todo a la aeste lo tameamos jaja no no se puede tamear no se puede tamear no se pueden tamear los alfa y no todavía no 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 Se ha quedado pillado tío, fíjate que se hubiera podido pillar Ah, pedra, pedra, pedra Hostia, verá tu cuando se suelte No vamos a correr nada No vamos a correr nada, fíjate, fíjate Las dos flechas son las pegas tú y las lanzas Pero vamos a ver, porque no atacan los putos monos y le estamos dando ¿Mi Eddie por qué está aquí? Ah, mi Eddie está atacándolo, eh ¿Ah, sí? Toma, entolo No Pues menos mal que se ha atacado, eh Ahí, ahí, ahí Aparte, ahí, flechazo, ahí ¿Tu mono dónde está? ¿Lo tienes tú? Hasta aquí detrás. ¿Dónde está? ¿Está atacando mi mono o no? No, no, está detrás tuyo El mío sí va, pero va solo, eh Espérate, espérate No puede tampoco atacarle Espérate Hay que quitar la piedra esa No, no, ¿qué coño vas a quitar? Toma ya Ya le he pegado el puñetazo ¿Ataca a mi mono o no ataca? ¿Dónde está mi mono? Pero es que no puede atacar, está aquí Pero es que mi mono está atacado Ah, claro, es que está atascado, coño Me cago en la puta Ven aquí, coño, atácale, hostia Pero que no le llega a dar, eh En las piernas le tiene que atacar, coño Me cago en la puta Ataca, mono Ahí, ahí, ahí ¿Pero por qué se quedan atascados? Porque está la piedra Vale, hay que quitar el puñetazo Ahora, 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 ya le está atacando, ya le está atacando Comérselo, comérselo ahí Uy, 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 que se va quitado de la piedra Toma ya, yo le tiro pedral también Eh, hostia, se me ha roto el puto este coño Uy, 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 cuando se salga de ahí no vamos a correr nada Escuchame, yo voy a hacer un pico, eh, voy a cargarme la piedra esa ya Eh Sí, sí, sí Qué valiente, qué valiente está haciendo tú Pero le están atacando, ¿no? Eso es lo que Dios quiera Aleluya Hostia, hostia, corre, corre, corre Y ahora se va para allá No me jodas que les está yendo ¿Está huyendo? ¿Tienes miedo a unos monos? ¿Tienes miedo a unos monos? Un alfa huyendo de dos monos ¿Qué? No me lo puedo creer, en serio ¿En serio está huyendo de dos monos? ¿Un alfa? ¿Qué nivel es a todo esto? Mi mono espero que está ahí, ¿no? Oye, ¿qué nivel es? Espero que mi mono está ahí, eh Un nivel cuarenta y cinco, eh Oye, ¿y mi mono? Yo qué sé Tu mono te tiene que estar siguiendo Aquí está, aquí está Aquí está, a cabeza Ahora ya, coño Un nivel cuarenta y cinco Voy a atacarlo ya Es que no pueden atacarle, no puede atacarle Tío, asalto que ha metido la medio, tudo Menos mal que hagan nosotros Pero mira como corre el tío Mira, 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 mira Mira la medio como corre Mira la medio como corre Mira, ataca Mira, hostia, no me jodas Que ese no va a ser de noche No me jodas No me jodas Y se va ahí, se va Yyyy, ¿quién viene por mí? Odio Me cago en la puta, que no... Espérate, que no tengo Nintendo ¿Por qué no se me pone abajo? Me llame Y se va, mira, mira el rey Mira el rey Mira el rey, tío Que cobarde ¿En serio? Hostia, nuestros monos van a ahogar, eh Esto no, esto no es normal Pero si está mal Hostia, hostia Que te está atacando ¿Cuánto te ha quitado de vida? Que te está atacando, tío Estoy bien peloto Venga, 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 venga Venga, venga, venga Atacarle, atacarle Hostia, hostia, cuidado Pero bueno, se lo cargan todavía ¿En serio? Estoy tiritando de frío, eh Le estás tiritando A la antorcha ¿Dónde la antorcha? Sí, sí, estoy, estoy, estoy Yo no sé si dura eso, eh Ahora otra piedra que le estás atorbando ahí Pica esa piedra, anda Ya que tú tienes... El agua Ahora se van Hostia, como se vaya para allá Mira, que se van ahí para donde tenemos los pájaros ¿En serio? Es que están en el agua, tío Están en el agua Parece que en el agua no... En el agua no los ataques, ¿no? No, 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 no Hostia, vente para acá ¿Esto qué es? Ya se la han cargado Ya se la han cargado Vamos para allá, vamos para allá Al inventario Porque tiene... Ha cogido algo, eh Hostia, pedín Hostia, no... Tiene un billaje de vida, tú Oye, es el mío A ver, arrastrar el cuerpo No ha subido nada de nivel, el cabrón ¿Arrastrar el cuerpo nada más? ¿En serio? A ver, lo arrastro hasta aquí Ha subido de nivel, el cabrón No ha subido nada, eh Nada... El mío ha cogido algo, eh El mío, ¿no? Que no sé dónde están ¿Dónde está el mío, coño? A medio, ¿qué pasa? Ahí mi niño bonito Hostia, pues no le ha quitado nada Nada de vida, eh No, nada No Vale, eh... Tu mono tiene que tener algo, eh Ah, no Ah, me la ha dado a mí Me la ha desbloqueado ¿El qué? Hostia, pues me ha dado una cabeza de... De rex Trofeo rex alfa Un cuerno Diente de tiranosaurus Pero me la ha dado a mí, en mi inventario Claro, porque ha sido el tuyo que se la ha cargado Y la cabeza de tricerator ¿A ti no te la ha dado? No No Joder Pero bueno, da igual Claro, la cabeza de tricerator Se la puedo poner yo, ahora invito a... Aquí el gorrito Ah, bueno, la cabeza de tricerator es la de siempre Es la típica, a ver Sí, 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 a mí no me gusta Vale, pues coño, se han cagado... Dos monos se han cagado a un rex alfa de nivel 45, creo que era Y de vida... Ya te digo que de vida... Nada, nada No tiene nada de vida perdida Lo raro es que no hayan subido un día de vida Exacto eso Es que yo creo que le quitaron ya el tema de matar a los alfa y subir muchos niveles Sí Yo creo que eso ya lo quitamos A lo mejor lo cantero es una locura, ¿te acuerdas? ¿Has visto cómo se llama la mía? Un monito ¿El qué? Heidi Un monito Ah, claro Bueno, vamos a atacar un poquito más, ¿no? A ver si encontramos otro por ahí Sí, 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 vamos a atacar Ahí vamos Vamos a... Al draw ese rojo A ver si hay algún arma Bueno chicos, ya habéis visto la potencia que tienen estos dos monos Que se han cargado de un rex alfa Y la verdad que... Hombre, ha costado al principio porque yo creo que el rex alfa ha corrido más que luchado No he visto yo un rex alfa más cobarde que este Oye, a ver Madre del amor hermoso Tigretón, Tigretón Dientes de sable Vamos a pegarme Tigretón Van a reventar, tío, van a reventar ¡Odio! Escorpión de cuidado que no duerme, eh Ah, ya se lo cargarán Pues, reventado, anda que no Qué pedazos de monos tenemos, coño Si yo creo que con estos dos animales ya Nosotras vamos a... Nos podemos pasar huevos Nos vamos a cualquier parte de la isla Y nos salva A ver qué coño hay aquí No, se ha demolido y me calla En serio, una jarra de cerveza Y lo otro es... Plano de steel locker ¿Esto qué coño es? A ver, léetelo, a ver qué es lo que es esto ¡Eh! Se han cargado a mi mono No me jodas, ¿en serio? Sí, se han cargado el mono ¿Cómo es posible? ¿Cómo coño? ¿Cómo se lo han cargado? ¡Ah, no! Está dormido, está dormido, está dormido Ah, vale Vale Ayúdame, corre, me mata Voy, 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 voy Aquí, 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 detrás Detrás, detrás, detrás tuya Vale, mono Sápate tú, ahí, ahí, ahí ¿Dónde está mi mono? ¿Dónde está mi mono? Vale Ah, claro, porque le habrá dormido el escorpión Me ha asustado, monillo ¿Cómo me la ha matado? Claro, no, si tenía que haberte salido el mensaje de que la han matado Si no te ha salido A ver, mírate esto, a ver qué es lo que es Te lo voy a tirar al suelo, ¿vale? A ver qué es eso Parece un armario, ¿no? Es un plano de... Sí, un locker, es un armario Un armario Bueno, pues, miraremos porque parece ser que es un armario grande A ver cuándo tarda esto, hombre, despertarse Vale, está subiendo... ¡30 niveles! ¡30 niveles! Tienes para subir el mono Ah, claro, por... ¿El mío o el tuyo? El mío, el mío ¡30 niveles! Claro, por... Porque ha sido el tuyo que se ha cargado el... Pero si antes cuando lo he visto no tenía nada El mío no tiene nada para subir ¡Hostia, Pedrín! ¡30 niveles! Oye, cuánto le queda a esto, coño Vale, te llevo a chetar este Lo voy a chetar, pero vamos Pero vamos Veinte mil de daño Y de vida... Vamos Cincuenta mil de vida Cincuenta mil de vida Cincuenta mil de vida La vida de un tiranosaurus Energía te voy a poner Yo en lo que no hay energía No sé si se le gasta Madre... Sí, sí, el mío con energía no todo está vacío Vale... Ah, de 1200 El tuyo Y el 1049 Vaya mierda, saca No puede ser Madre del amor Hermoso, en serio, eh Nivel 206 El mono ¿Por qué? Porque no se despierta mi mono Porque tarda, a ver Tiene la inconsciencia, a ver Todavía... Va despacito, ve Como le va bajando la vida La inconsciencia Ah, vale, ahora me sale Claro, la habrá... La habrá dormido bastante... La habrá picado mucho Vaya blanca, vaya blanca Vaya blanca, vaya blanca Vaya blanca, vaya blanca Tengo ¿Tienes? Sí, pero no se lo puedo dar Vale, yo las he tirado Me cago la leche Métese lo inventario O quítale el inventario De alguna que tenga Y le mete la blanca Yo me estoy poniendo De muy mala hostia, joder Hacedor inventario Opciones... No, hacedor inventario aquí Usted tiene que dejar Meterle la blanca Sí, 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 sí Avísame si se baja, ¿vale? Se lo voy a dar ya A ver... Sí, 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 le baja, le baja, le baja Buf, del tirón Vale, ya está El mío no ha subido nada Nada, ¿no? Pues tenía que haberlo dado Porque le han atacado los dos No el que mata No No Porque la subida es general Debería de ser Pero bueno Esperamos, el mío El mío ahora está Chetaísimo 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 Vamos Es horroroso ¿Cómo está? ¿Necesitas comida? No, tengo aquí un viaje Que yo tengo carne, eh No, no tengo Yo soy... Vegetariano aquí Vale, ¿y cerveza? Ah, eh... La cerveza Esto, la cerveza creo que es para bebérsela, ¿no? Viernos es consumible Sí, consumible Cerveza A ver qué tiene esto Ah, vale, esto tiene un antídoto Un antídoto de... Del pantano Hostia, que no tengo pantalones, coño A todo esto Me he quedado en pelota Yo estoy en pelota Yo también Me he quedado en pelotilla por abajo Y no tengo, no tengo para hacerme... No, vamos a seguir buscando, ¿no? Escúchame... Lo hace, te voy a romper He cogido de... Un pantalón de camuflaje, ¿vale? En el drop, el plano, ¿vale? Es un pantalón de camuflaje Ascent ¿Cuánto te crees que se necesita para hacerte el pantalón? O mil y pico de cada cosa Mira, plumas Treinta y ocho mil plumas Ah, está bien Fibra Seis mil cuatrocientos setenta y seis de fibra Y luego, piel Pero la seca La que se tiene que fabricar en... En el fabricador ese Quince mil quinientas cuarenta y tres Y... Tendría una durabilidad de trescientos uno Y aislamiento de hipotérmico setenta y cuatro Lo tiro porque, obviamente Yo no voy a coger treinta y ocho mil plumas Ni quince mil de esos O sea... Es que se pasan siete pueblos Coño, en serio Te vas con treinta y ocho mil plumas Pero, ¿qué me hace? Claro, ¿ahora qué hago? Uso los comandos y me saco las treinta y ocho mil plumas, ¿no? Venga, hombre, por dios ¡Qué barbaridad! Oye, mi mano... A mi mano lo tengo encima Se han pasado... Se han pasado... Se han pasado con un... Con el acerto y todo eso Bueno, vamos a ver... ¿Dónde están aquí los enemigos? ¿Dónde están los enemigos, eh? Quiero aquí enemigos Sigo yo, si aquí siempre hay un montón Vale, aquí Vente por aquí por la isla Por la isla Por el filito Que desde allí los veo Lo malo que son... Son argentavis Ah, espérate Escúchame, ya que estamos aquí Vamos a mirar la... La isla... La cueva que había aquí, ¿no? Ajá ¿Cuál era, no? Espérate Espérate Dientes de sable, eh Viene ¡Pum! Hostia, de un golpe niño Se ha cargado el diente de sable De un golpe Vale Eh, dientes de sable Carno Atacar, atacar, atacar Vale Creo que me voy a tener que hacer algo Porque como no tengo para atacar Nada más que piedra Hasta que yo no le de la piedra El mono Hostia, me han roto Me han roto la madura Vale Otro carno aquí La isla La cueva estaba por aquí Venga, ataca mono Hostia, pero no ataca Vale No ataca No ataca a ti Vale No le vale... A ti no te da el golpe Vale, no vale Pero si no te da el golpe no hace nada No, no, exacto O sea que... Vamos a ver Uy, pero aquí hay muchos escorpiones, eh Espérate, me voy a hacer... Espérate, que me voy a hacer lan... Hostia, no me voy a hacer lanza Espérate, me hago un barro de estos por ejemplo Porque de lanza me hace falta sílex Vale Hostia, que... Quema los dientes de sable, tú Quemas ¿Cómo que quema? Que si le doy con antorchas los quemo ¿Ah sí? Si Si Coño Vale, la cueva tenía que estar por aquí, eh Hostia, escorpiones, escorpiones, escorpiones Vale, allí el fondo Escorpiones Creo que hay escorpiones aquí un montón Si, si, lo veo, lo veo Vamos a pasar de los escorpiones No, 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 de los escorpiones Si, hombre, el mío se lo carga Eh, mierda Tengo escorpiones detrás Coño El mío se lo carga de un golpe Hostia, mierda, mierda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Mierda, mierda Muero, muero, muero Mira cómo los quemo Mira cómo los quemo Hostia ¿Viste cómo los quemo? Si, si Hostia Cuidado, cuidado Que viene uno, que viene uno Que viene uno, que viene uno Que viene escorpión Se los cargan en 0,2 Hostia, la mierda Cúbreme, eh Que me han dormido Estoy dormido Vaya blanca Oye, y si me metes a mí Vaya blanca Me la das tú de comer Me la puedes dar de comer o no A ver ¿Dónde estás tú? Pua, para mí me queda un rato, eh Porque esto no se mueve No, no, que coño A ver, te voy a dar vaya blanca, vale No, no, me sube, me sube, me sube No, si, no le he dado, no le he dado Ah, no Timo, me ha subido algo Ahora, si, me está bajando Si, te bajan bien Me van a entrar unas cacaleras que no vea Pero bueno Ya está, ya está bajando el todo Bueno, pues ya lo sabemos Que diga Vamos a pelar a los escorpiones Porque así tenemos chitín, eh Que nos hace falta chitín Que nos hace falta chitín Que nos hace falta a mi armadura Le daré con la lanza De allá Cedera en inventario A ver si usted tiene alguna Le daré, dale Le daré ¡Otoma! Ostia, qué guapo ¿Es qué? Mire con la lanza Mire, así ves la lanza Le doy, le doy, le doy Uiii Uißh Tú sabes que las puedes coger Ah, sí Las puedes coger del suelo, ¿no? Sí, sí, sí Las cojo yo Y así tengo que ir a todas también ¡Otoma! ¡Intorpechame! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! Cuidado que los águilas no hay manera de cargárselos, ¿eh? Los monos no pueden al suelo. Yo me tiro al suelo. ¿Ves? Volando bajo, si hay posibles, ¿ves? Volando bajo, si se los cae. Sí, 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 así, sí. ¡Ah, Dios! Y cae justamente el cuerpo encima, mierda. Mira, pues sin estar cubierto. Estás cubierto del pluma, ¿eh? Estamos en cartoncillo, lo sabes, ¿no? Sí. ¡Hostia, mierda! Había acabado... ¡Oh, Dios! ¡Agua, agua! Me estoy muriendo de sed, ¿en serio? No me lo puedo creer. Bueno, vamos a mirar un momentito aquí. Ya que estamos aquí, voy a mirar la cueva. A ver si sigue... ¡Ah, mira! Aquí hay rex. Y aquí tiene que haber una caja, ¿eh? Aquí está. Explore. Explorando la caja. Perfecto. Cuerpo humano. Muy bien. Acá, patatín, patatán. Perfecto. Vale, la cueva sigue estando aquí, ¿no? Sí. Sigue estando la cueva. Pero esta cueva, me acuerdo yo creo que era una de estas largas, ¿no? Que era muy honda, ¿no? No me acuerdo. A ver, espérate. ¿Dónde están los monos? Vamos a cogerlo un momentito. Vamos a cogerlo encima, para que no se buguen. Sí, sí. ¿Lo tienes ya? Ajá. Bueno, vamos a ver un momentito. Espérate, ¿cómo se grababa esto? Se grababa. Había una forma de grabar antes de entrar, ¿no? En... Safe World o algo de eso, ¿no? Vale. En opciones... Sabe y Exit. Exacto. Ajá. Vale, vamos a entrar en un momentito de que se nos jugué. Espérate, espérate, espérate. Ahí, vale. Vale, vale. Ya está, se me ha quedado... Espérate, sí, se me ha quedado pillado. Supongo que será la entrada de... La entrada de la cueva. Yo estoy aquí dentro ya. Vale. Uy, no, pilla, pilla, pilla. Ahora. Vale. Ir a tirones un poquito. Vamos a ver si ha cambiado algo la cueva, porque ya te digo, desde que ha habido todas estas actualizaciones, yo no he entrado a la cueva. A ver si esto ha cambiado. Lo que pasa es que tengo frío, ¿eh? Hostia, vale, esta es de agua. ¿Esta era de agua, en serio? No podemos entrar, ¿no? Los monos se quedan, ¿no? No, no, siguen, siguen. ¿Ah, sí? Siguen, siguen, siguen. Sí, sí, está aquí. Vale, pero te veo que más o menos no veo, ¿eh? Ya está esto oscuro. Aquí no se ve un carajo, ¿eh? No se ve, no se ve nada. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale. Escorpión, escorpión. Escorpión, otra vez me van a dormir, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, espérate. No, no, vámonos, vámonos. Esta cueva era demasiado honda, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, hasta que no vengamos preparados, no... Yo era por echar un vistazo, de a ver cómo era. Sí, sí, aquí no... Vale, vale, están los murciélagos ahí. Y esta había aquí hasta abajo del todo. ¿Te acuerdas que era un círculo hasta abajo del todo? Hostia, mota, esto de... Sí. A ver, a ver. Ya. Está espectado de murciélagos. Vale, vale, estoy... Júdi, es verdad que había que pegar allí un salto. Vámonos, 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 vámonos de aquí. Ya vendremos, ya vendremos preparados. Porque ahora mismo no estamos preparados. Por aquí a la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, por aquí, sí. Lo malo que aquí en el primitive, yo no sé cómo coño vamos a avanzar con los murciélagos con las mierdas de armas que hay aquí, porque aquí son trabucos, lo que hay. Son mierdas, vamos. Y encima con armaduras tendremos que traer, ¿no? Por lo menos cuatro juegos de armaduras. Sí, de la metal. Madre mía, lo vamos a tener complicado, ¿eh? Sí, pero eso lo hacemos también un día. Venga, saliendo. Vale, ahora tiene que cargar todo. Y ya pues vamos a ir a por esos dos wrecks que están ahí y acabamos el capítulo. Espérate que estoy pillado todavía. Vale, vale, no te preocupes, me quedo aquí abajo. ¿Sabes qué puede el juego real que tú juegas del pollo ese? ¿Cómo se llama? No, 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 es como el de Fortnite, el que tú juegas ahora. Ah, sí. El Real Champions, ese raro. Sí, el Real Royal. Pero ahora salga para la Switch. Ah, sí. Ah, pues mira. Sí. Pues no estaría mal, no estaría mal. Y espero que lo saquen gratuito. ¿Puedes decirme los descargos? Sí, no, creo que también, ¿no? Esperemos, porque de momento el Pixar que le han puesto gratuito para el Xbox One va a costar creo que 50 pavos para la Switch. Sí o qué. Sí. 50 pavos. Me ha desilusionado bastante, ¿eh? Porque yo vi que lo iban a poner gratuito en TLC y... Sí, sí, es muy caro, tío. Demasiado caro lo juego. Es súper caro. Vienen los reyes, ¿eh? Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? A mí no me gruña, ¿eh? Toma. ¿Qué tampoco? Te cago con la leche. A mí no me vas a gruñir. Mono, atacá. Que te cago con la leche. Vamos, vamos, mono, mono. 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 Socorro. Ah, qué bueno, tío. Qué pedazos de monos tenemos, coño. Tío, Pedrín. Acceder a inventar. Que he estado viendo un vídeo de los juegos del 2019 de la Nintendo Switch. ¿Vale? Sí. 18 juegos. ¿Vale? Sí. O te puedo decir que de esos 18, ¿vale? 16 y medio son como los gráficos de... De la Spectrum y de eso. De la Nintendo 64. Claro. Exactamente igual. O sea, no es ilusión. Una cosa que yo no entiendo. No sacan una máquina portátil demasiado potente que te sacan unos graficazos, tío. A los juegos, tío. Y luego te sacan ese tipo de juego, Quillo. Sacar una máquina retro aparte, pero, coño. Ahí está. Utilizar el potencial que tiene esa máquina, por Dios. Que es que le estáis sacando unos gráficos que son... Vamos, yo no digo que no sean malos porque hay gente que le gusta el retro, obviamente. Yo ya a mí no. Yo ya tengo una edad que yo ya he pasado por eso. Pero esa máquina no. Pero, por favor, en esa máquina que es tan potente que yo es que estoy jugando al Fortnite ahí. Estoy jugando al Paladin. Estoy jugando al Rocket League. ¿Y cuál es el otro que estoy jugando? Ah, el NBA 2K. El Playground. Y tiene unos gráficos que son espectaculares, coño. Pero saca juegos que merezcan la pena, coño. No me saques esos juegos, coño. Pero, claro, como la gente pide mucho retro, pues... ¿Qué se le va a hacer? Allí se gastó 120 pavos en regalarme la Nintendo de coleccionista, ¿vale? La Nintendo Mini, la que tengo yo. ¿Vale? Sí. Y ahora, si te compras el put online, te regalan todos los juegos que vienen de esa máquina. Anda. O sea, que... Espérate, mi mano se ha quedado atascado. ¿Para qué coño sacas una cosa para que la gente se gaste el pastizal y ahora por 17 pavos al año tienes los mismos juegos? ¿Para que tú veas? O sea, me dio una rabia por dentro. Y después de eso, así mañana te paso los vídeos. Y es que es vergonzoso, tío. Vergonzoso. O sea, unos juegos... ¿Tú te acuerdas el juego ese antiguo que tú eras un esqueleto en la edad medieval esa de 2D? Sí. Sé cuál dice. Es por estilo, estilo a esos juegos y a esos gráficos, tío. Sí, sí, sí. En la Nintendo Switch. Estoy viendo 2x3 los vídeos de la salida de los juegos que tiene y de momento a mí no me interesa ninguno. Que no me interesa ninguno. Yo me voy a pillar ahora para la Switch el nuevo Super Mario, porque yo soy fanático de Super Mario. Ajá. Pero que está a 45 pavos. Eso, por ejemplo, sí tiene buenos gráficos, el Mario Kart y todo eso, tío. Pero, ya te digo, yo sinceramente no soy partidario de los juegos retro en una consola portátil con esa potencia. Eso es no aprovechar el potencial. No saques una consola tan potente para luego sacarle juegos de esa manera, con estos gráficos y esa potencial. Que no, coño, para eso saca una máquina retro y mete esos juegos, coño. Que cualquier día hoy un móvil de media generación puede sacar esos juegos adelante. Pero bueno. A ver si Nintendo de una puta bella firma algún contrato con una compañía buena de videojuegos. No, 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 sí, sí. Esa máquina. Pero claro, no les interesa. A ver. Bueno, chicos, nos vamos a despedir. Así que... Ah, coño, que estábamos grabando. Estábamos grabando todavía, sí, pero bueno, nos enrollamos ahí. Habrán escuchado nuestra conversación y si queréis opinar también sobre el tema de la Nintendo Switch, de los juegos que están sacando, ya nos diréis lo que pensáis. Bueno, bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao, chavales.